Me voy a romper el huevo, o sea, la obsidiana, espérate, ¿cuánto dura esta mierda? ¿Cuánto dura la mierda del...? ¡No! ¡No juegues! ¡No juegues! ¡No! ¡No! ¡No te...! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos de vuelta, sí, o sea, el video anterior lo grabé también en CraftGrams, en AccardCraft, en... ¡Joder! ¿Cómo se llama este servidor? En CubeCraft, sí, en CubeCraft. Lo grabé en CubeCraft, lo sé, pero es que lo quiero grabar de nuevo aquí porque no hago, no grabo lo que viene siendo Egg Wars hace un momentito. Y pues me dijeron por los comentarios que les gustaría un poco, un poco de variedad, entonces pues vamos a grabar un poco de Egg Wars. Así que nada, compañeros, vamos a la primera partida y comencemos con el video. ¡Uy! Estamos de vuelta en la partida de... A ver este mapa, ¿cómo es el de Toys? ¿No? Creo que sí. ¡Ah, sí! ¡Un montón que no juego en este mapa, LOL! A ver, vamos a ver cómo nos va, vamos a ver, vamos a ver. Espérate, espérate, dámelos, dámelos... ¡Ay, caño! Pues no me los dio. Eh, voy a utilizar esto para llegar en corto, en corto, lo que viene siendo al medio. O vamos a otra isla. Yo digo que vamos a otra isla, ¿no? Para ya deshacernos de un equipo por completo. Yo digo que sí. ¿Qué dicen ustedes? Que sí, ¿verdad? Pues perfecto. Es que yo les leo la mente. Yo les leo la mente, por eso lo hago, ¿sabes? Les... Creo que no voy a llegar, ¿verdad? Pues no, me quedé a la mitad. Eh, entonces, vamos a ver. ¿Se llenó la partida? Sí, ¿verdad? Parece que sí. Pues perfecto. ¿Qué más que perfecto? Madre, what the fuck. ¿Cómo es que tienes la armadura de diamante? ¿Cómo, carajos, es que tienes una armadura de diamante? Espérate, espérate. Eh, bueno, antes que nada, debería mejorar esto. Eh, nivel 2. Pues mejorado, compañeros. Mejoradillo. Entonces, ahora sí vamos a agarrar una espadita. No, un pico, un pico. Un pico es mejor. Un pico y lo demás de bloquecichos. Bloquecichos para mi bodicho. Esto aquí y esto aquí. Eh, en la... En el video que subí anterior a... A... A este que viene siendo de Edwards. Me dijeron que soy un loco. Soy un retrasado. Porque no me ponían ninguna armadura, ¿sabes? Y yo, ¿qué sí? Pues no. O sea, no me pongo... Dame bloques, por favor. Dame bloques, dame bloques. Dame. En serio. Me cago en tu vida. Dame bloques. No, no me... Hijo de tu madre. Hijo de tu madre. Y luego ya no tengo comida. Y se va a quedar con todo el aire. Me cago. Si nos vienen. Si nos vienen y nos matan. Va a ser tu culpa, eh. Va a ser tu fucking culpa. Es que ya tengo hambre, ¿sabes? Ya, ya tengo hambre. Eh, esto aquí y... Esto por acá. Ahí está. Con estos bloques son 10. Pero yo creo que con esto me las... Me las puedo apañar, compañero. Me podría comprar otro filete. Pero me da toda la flojera, ¿sabes? Y ahora te pones a hacer puente, maldito. Maldito. A ver, ¿cómo se llama el de mi equipo? ShooterBoyePH. Pues, compañero, eres muy malo. Para empezar, eres muy malito. Espérate, espérate. Tú, ¿qué te crees? ¿Que te vas a salir con la tuya? Pues no, compañero. Compi, no te vas a salir con la tuya. Así que vamos a romperle el huevecillo. Ahí está. Hola, crack. No te la esperabas, ¿verdad? No te la esperabas. ¿Cuántos son en tu equipo? Falta todavía otro. Sí, ¿verdad? El Shorty X2. El Shorty X2. Espérate. Vamos a comprarnos ahora sí una armadura. Para que no se vuelvan locos. Porque ya me imagino en los comentarios todos. ¿Por qué no te compras armadura? Ah, no es diamante. Es cuero color cian. Madre mía, cubo. Andas con Tokio, ¿sabes? Andas con Tokio. Esto aquí. Y ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vamos a por el siguiente. Vamos a por... Madre. Madre mía. Mira. Voy a ignorar a los que rompieron mi huevo. Así ignoro a la gente yo, eh. Así la ignoro yo. Y bueno, ya que me dejé ganar en la partida anterior. Sí, sí, me dejé ganar. Entré a Speed Egwards. Esto nunca lo he jugado, eh. De verdad. Así como que... LOL hay Speed Egwards. Así que me metí. Y lo que me estoy dando cuenta. Es que no tengo ningún kit desbloqueado. Y eso va a ser una jodida desventaja que te cagas, ¿sabes? Una jodida desventaja que te cagas. Esto lo... Madre mía, que ya está en el nivel 2. LOL. Pues eso me gusta, compañeros. Vamos a ponernos la armadura. Para que no se vuelvan locos por los comentarios. Una espada. Un piquicho. Y con esto. Y aquí vamos a comprar bloques a lo loco. Y ya está. Con esto tengo. Con esto tengo, compañero. Esto lo pongo por aquí. Y me voy a poner la armadura. Llego aquí al medio. Al medio, al medio. Esto ni siquiera es el medio. Llego aquí. Y de aquí puedo llegar a otra isla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vamos a ir a otra isla. A tratar de romperles el huevo. Vamos, 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 vamos. Vamos. Madre mía, que no llego. Madre mía, que no llego. Espérate, espérate. Espérense, espérense, espérense. Hasta luego, cracks. Hasta luego. Que les rompí el huevecillo. Que les rompí el huevo. Pues, pues, GG, compañeros. No te vas a salvar. No te vas a salvar. No te vas a salvar. No te escondas, compañero. No te escondas. Aquí, aquí cubo es el que mandation, compañeration. Food. Esto voy a comprar. Y esto por aquí. Que ya tengo dinero para comprar lo que quiera, ¿sabes? Oh, ¿y esto para qué sirve? Un pico, un pico chido. ¿Cuánto cuesta? 10 de oro. 6, 7. Ay, qué flojera. Tener que esperar aquí. 8. Eh, compañero. No. No, no, no. Van a nuestra isla. Van a nuestra isla. Van a nuestra isla. Y eso no me lo puedo permitir,ation. ¿Sabes? No, 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 no. Ah, mira. Mi compañero ya rellenó con lo que viene siendo... Oh, obsidiana. Hasta luego, crack. Lo mandé a su casa. Hasta luego, crack. Esto por aquí. Y tengo muy poquitos bloques. Pero demasiado poquitos, eh. Entonces, voy a ir a por el naranja porque me tocó lo que viene siendo el pie derecho. Y eso no se le hace a cubo, ¿sabes? Eso no se le hace a cubillo. ¿Cómo le hago aquí para no gastar bloques? Esto aquí y esto aquí. Perfecto. Esto aquí, aquí, aquí. Perfecto. Y... ¿Qué onda, crack? ¿Te acuerdas de mí o qué? ¿Te acuerdas de mí? Pues yo también me acuerdo de ti, crack. Yo también me acuerdo de ti. Hasta luego, crack. GG. ¿Ganamos? ¿Ganamos? Pues aquí está cubo el pro, compañeros. Aquí está cubo el pro. Pues GG. Últimos de vuelta en la última partida. Y lo que me he estado dando... Lo que me he estado dando cuenta en esta modalidad es que medio mundo se pone a... A lo que viene siendo... Ay, madre mía. A... A cubrir su huevo pero con obsidiana directamente, ¿sabes? Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que evitar que los demás se hagan su... Su super protección. ¿Y cómo vamos a evitar eso? Pues yendo a la isla de los demás. No sé. O sea, creo que no voy a alcanzar a llegar. Creo que no voy a alcanzar a llegar. Pero al menos lo intenté, ¿sabes? Vamos a hacer esto por aquí. Y... Por aquí. Aquí. Ahí está, ahí está. Sí, sí, sí. Llego, sí, llego, sí, llego. Sí. Llegué. Oye, ¿dónde está el huevo? ¿Dónde está el...? Espérate, espérate. Creo que está aquí. Vamos a calmar. No, vamos a... Madre mía. Madre mía. Ahí está. Aquí está el huevo. Compi. Compi. Ahí debería estar, ¿no? Bueno. Pues parece que cometí un fail completo. Parece que cometí un fail completamente. Pues nada. Va a ser que esta isla no se llenó el mapa, ¿verdad? Va a ser eso. Madre mía. Madre mía. Hubo el crack aquí haciendo sus tonterías, ¿sabes? Esto aquí, esto aquí, esto aquí. No me alcanzó para la armadura completa. Lo siento, compañeros. Los Cientation. 10 de oro. Madre mía. Pues qué flojera juntar 10 de oro, ¿sabes? Qué flojeration. Así que vamos a ir a la isla de acá. Atacándoles por arriba. Creo que uno de la isla ya me vio. Entonces va a estar un poco más difícil romperles el webation. Estoy hablando como que... Como inglés malo todo el tiempo. Pero es que no sé. Ya se me pegó eso, ¿sabes? Ya se me pegueation. Espérate, espérate. ¿Qué onda, crack? Te rompí el huevo, ¿sabes? Buena esa. Buena esa, crack. La... Ese es mi compañero. No. Es la tienda. What the fuck. Es la tienda. Ah, no tengo... No tengo ni siquiera comida, ¿sabes? No tengo comida. Aquí muriéndome de hambre. Eh... Ahí está uno. Debería de ir a por... A por... No, manches. No. Obsidiana no. Obsidiana no. Pues puso obsidiana. Puso obsidiana el crack. ¿Cuánto costaba? 10 de oro, ¿no? Eh... 10 de oro. Genial. 10 de oro el pico de diamante. 10 de oration. Eh... Diamante. Eficiencia 3. Vaya, vaya, compañeros. Con esto... Y un bizcocho. Nos vemos mañana hasta las 8. Eh... Voy a ir a su isla. Pero de una manera lateral. ¿Cómo que de una manera lateral? Pues sí. Pues por el lado, ¿sabes? No tiene ciencia. Lo que me gustaría hacer es que no me vieran que voy a su isla. Para poder ir como que en modo silencioso, ¿sabes? En modo silencioso. Ahí por un momento pensé que no estaba grabando y me iba a dar un tiro, ¿sabes? Bueno, ¿un tiro qué? 5 tiros en la cabeza, por favor. Si no estoy grabando. Eh... Por aquí. Y... Ya me vio. Ya me vio. Ya me vio. El crack ya me vio. Espérate, espérate. Tú. Tú. Hasta luego, crack. Hasta luego. GG. Y luego tú también. Tú también, por favor. Tú también. No. No juegue. No. ¿Cómo? ¿De dónde salió esa persona de ahí? De... O sea, a veces me sorprendo yo mismo, ¿sabes? ¿Cuánto cuesta mejorar los 10 de oro? Me da un montón de flojera. Así que lo va a mejorar su madre. Esto aquí lo agarro. Y... Si no me equivoco, acá también tengo. Perfecto. Lo que no... No... Lo que no voy a tener es un... Un pico de diamante. Y eso me fastidia un poco. Lo que viene siendo la moral. Ahí. Oh, se puede agarrar el de... Oh, perfecto. Perfecto. Esto aquí. Y... Comida. Que siempre me hace falta lo que viene siendo comida. Y pues... Pues no está chido, ¿sabes? Aquí. Muchos bloques que he suldo chido. Aquí esto. Y... Yo creo que me debía haber... Debería haber agarrado una espada mejor, ¿sabes? Pero... Nah. Con esta mera. Tengo un pico de hierro. Que el pico de hierro tampoco es que... Dure poquito para romper la obsidiana. Entonces voy a necesitar juntar más diamante. Es que aquí no hay de otra, ¿sabes? Todo mundo cubre su huevo con obsidiana. Y es lo... Lo... Lo malo. Según yo tengo 5 de oro, ¿verdad? Ay, what the fuck. ¿Por qué tengo...? Madre mía. Pues bueno. Vamos a esperar. Eh... ¿Cuánto tengo de oro? 9, ¿no? Sí, perfecto. Voy a ponerlo aquí en la... Ahí está, perfecto. Perfectísimo, compañerich. Esto aquí. Y... No, un arco, ¿no? Un pico eficiencia 3. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Ahora, ¿por dónde les llego? ¿Por dónde les llego a estos chicos de aquí? Estaría bien hacerles un puentecito aquí como que lateral. Si es que no me ven. Si es que... ¡Oh! No me ven, no me ven, no me ven. Creo que no me ven, eh. Creo que no me ven. Así que vamos, vamos. Rápido, rápido. ¿Cómo? Rápido. Pero no te caigas, por favor. No te caigas. No te caigas que eres tan crack que te puedes caer tú solo, ¿sabes? Ahí está. Y no se dan cuenta. No se dan cuenta. Oye, pues dura... Dura poquito, eh. Dura poquito lo de romper el huevo. O sea, la obsidiana. Espérate, ¿cuánto dura esta mierda? ¿Cuánto dura la mierda del...? ¡No! No juegues. No juegues. No, no, no te... No te creo. O sea, ¿me estás diciendo en serio que lo estaba matando y me tiras y porque le dio su... Mugre gana? Pues bueno. A ver, este chico de aquí es mi equipo, ¿verdad? Sí, soy verde. Sí, sí, sí. Perfecto, compañeros. Voy a esperarme otra vez para... Es que el pico de oro, el pico de diamante es la fucking clave en este mapa. O sea, no en este mapa, en esta modalidad más bien. Voy a elegirme ahora una espada de estas. Porque... Porque me lo merezco. Ahorita me mataron por eso mismo, yo creo. Bueno, no. Me mataron porque soy noob. Exactamente por eso. No me pongo más... No me debo de poner más pretextos. Soy noob y ya está, compañeros. No hay otra explicación. Entonces voy a agarrar ahora sí otra vez el pico de diamante y... Y... Comida. Comida. Comidation. Gracias. Y con esto nos vamos... ¿Para dónde? ¿Qué equipo todavía falta? El... El cian y el orange. Pero voy a matar primero al rojo porque me cayó mal. Sí, soy un poco rencoroso. Pero es que me cayó mal que me tirara de esa manera. Creo que me va a tirar otra vez. Creo. Pues cuánto tengo de... De rendir... Tengo ocho. O sea, ¿por qué me va? Siento que va mal... Que me va un poco laggeado. Lo que viene siendo el juego. No te compres. No te compres nada. No te compres nada. Que aquí te voy a matar igual. No te compres nada. Vale. Tomar viento, compañía. Gigi. Gigi. Madre mía. Madre mía. Que me va a terminar matando otra vez, ¿sabes? Ah, es que su... Tiene una pala. Que supongo que la pala tiene empuje. Creo que sigue. Creo. Creo. No me ha... No, 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 no. Espérate, 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 espérate. Que me dan, que me dan, que me dan. Madre mía. Madre mía. No, mía. En vez de cubrir mi huevo, voy a ir a por los otros. Que están muy despistados. El naranja y el... Y el... Y el Sian están muy despistados por lo que estoy viendo. Entonces, estaría bien ir a su isla. Matar a uno de ellos. Y ya está. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. No, no debía haber hecho eso. No debía haber hecho eso. Ahí está, ahí está. Espérate, espérate. Vamos a... Ahí está, perfecto. Perfecto. No, aquí está el pico, Cubo. Aquí está el pico. ¿Cuánto tardan en reaparecer? Tres segundos, ¿no? Tres segundos, suficiente para mí. Suficiente para mi bole. Ah, es que se desconectaron. Se desconectaron los cracks. A ver. Ese... No manches, no. Qué flojera tener que romper todo eso. Qué fucking flojera. Diez diamantes. Madre mía. Me compro... Y me compro otro pico, ¿sabes? Soy muy inteligente. Esto... Voy a agarrar hierro. Porque ni siquiera tengo bloques. Ni siquiera tengo comida. Entonces necesito recuperar todas esas cosas. Lo que estoy viendo es que no me ven. Entonces estaría bien ir a por ellos ya. Ya, 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 ya. Ya ir a por ellos. Y una espada mejor. No, esa es la mejor. Espérate, espérate. ¿No me ven? No. Perfecto, perfecto. Vamos a ir a por su isla. Vamos a por su isla. Que no están. No están en su isla, creo. Creo que no están, ¿eh? Creo que no están. A ver, vamos, vamos. ¿Ya mataron al de mi equipo? Sí, ya lo mataron. Maldito sea. ¡Maldición! Creía... Tenía las esperanzas de que todavía estuviera vivo mi compañerico. Esto de aquí... Supongo que va a ser este. Supongo, ¿eh? No, 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 no va a ser. Ah, no, sí va a ser. Venga, cracks. Me voy a comprar una manzana de oro. 6 manzanas, ¿verdad? 6 manzanas, sí, sí, sí. ¿Cuánto cuestan? 10. Madre mía. Madre mía. Pues están carillas, ¿sabes? A ver, vénganse, 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 cracks. Vénganse. Vénganse que aquí los Reventation, Lavidation, ¿sabes? Órale, órale. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas tú, crack? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Es que no, 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 no vengan los dos. Venga, crack, hasta luego. Y tú también. Tú no me digas que tienes la pala. No me digas que tienes... No, no, no. Tienes un ping del carajo. Pues GG, compañeros. GG. Y, bueno, chicos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Recuerda, si te gustó que subiera esta modalidad que viene siendo Speed E-Wars o NC E-Wars, pues deja tu like, deja tu comentario pidiéndome más. Y, pues, nada, compañeros, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Si te gustó, deja tu like. Si te gustó aún más, deja tu suscripción. Y, pues, nada, yo soy Cubo. Gracias por verme y nos vemos hasta el siguiente video. Un saludo y hasta luego.